Farruko al parecer tiene un encuentro más cercano con Dios últimamente, ya que durante un concierto en Miami, el intérprete de Pepas dijo que tuvo un encuentro con Papá Dios que lo hizo tocar fondo. Como es de esperarse, se armó controversia, ya que el cantante se negó a cantar Pepa la canción más exitosa del 2021. Además, la controversia aumentó por el largo discurso que dio Farruko con líneas religiosas. Sin embargo, la reacción que más se hizo sentir fue la de este usuario que le escribió Pagamos por ver a Farruko y no a Carlos. A lo que Farruko respondió, lamento decirte que Farru se retiró. Envíame tu información y te hacemos una devolución de dinero. Nuestra pregunta ahora es ¿Cómo será la carrera de Farruko de ahora en adelante después de su transición religiosa?